Hoy voy a explicarte el primer paso que has de dar para que tu perro deje de tirar de la correa durante los paseos. Ya verás que es un paso que es muy fácil y que si lo aplicas bien te va a funcionar, aunque ahora mismo tu perro tire muchísimo de la correa, aunque sea muy desobediente, incluso aunque te esté arrastrando durante el paseo y haya convertido el paseo en un verdadero problema. Hola, soy Manuel de Cana y Sergis, psicólogo coach y entrenador canino. Te doy la bienvenida a un nuevo episodio. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de los nuevos contenidos. Y ahora sí, ¡vamos con el vídeo! Venga, pues hoy te voy a dar una técnica inicial básica que es muy sencilla. De hecho, es la técnica por la que pasan todos nuestros alumnos de las formaciones online cuando empiezan a trabajar el tema de no tirar de la correa, ¿vale? ¿Por qué te comparto esta técnica? Porque muchas veces estoy recibiendo comentarios que me decís Oye, he probado el vídeo donde explicas cómo va a hacer mi perro para que no tire de la correa O cómo he de hacer para que no tire de la correa y me sigue tirando de la correa. ¿Y por qué te pasa esto? Porque estás yendo a vídeos que son avanzados y te está fallando el inicio. Así que hoy, si ya has probado cosas y no te han funcionado, te voy a dar el primer pasito, ¿vale? Luego, evidentemente, vas a tener que seguir dando otros pasos. Pero quiero que empecemos desde la base con algo que es realmente muy sencillo, ¿de acuerdo? Y que si lo haces bien, verás que es muy fácil, te va a garantizar tener esa base sólida en la que poder seguir construyendo el tema de que tu perro no tire de la correa, incluso ya en situaciones pues muy complejas. Pero evidentemente, para empezar ahí en bicicleta, primero tienes que ir unos metros, luego vas un kilómetro, luego dos kilómetros y luego ya puedes viajar en bici, ¿no? Pues vamos a hacer lo mismo. Vamos a dar los primeros pasitos con la correa extensada para que luego ya puedas ir, pues, yendo a más pasos, más metros y acabar dando el paseo entero, ¿vale? Oye, algo que el otro día me sorprendió muchísimo en el directo, que también estuvimos hablando de qué hacer para que no tire de la correa y tal, hicimos una cuenta que es brutal, o sea, fíjate, de hecho, últimamente, tradicionalmente, siempre me habéis pedido que os explique cómo hacer para que vuestro perro no ladre cuando va por el paseo, ¿no? Esto de la reactividad, la agresividad y demás. Y últimamente están siendo muy, muy, muy recurrentes las preguntas sobre qué hago para que no tire de la correa. De verdad que es un muy buen inicio el manejar bien la correa, el manejar bien el tema del paseo con la correa extensada, para que después no ladre, no reaccione, no sea incluso agresivo durante el paseo. Es algo muy importante llevar la correa extensada. Hicimos una cuenta, pregunté, oye, ¿cuántas veces sacáis a vuestro perro a pasear, no? Todos los que tenéis problemas de que os tira, de que vais, pues, sufriendo los tirones, que os va arrastrando incluso, me dijisteis, de media sacamos dos paseos al día. Y entonces hicimos la cuenta, dos paseos al día por 30 días que tiene el mes, son 60 paseos al mes. Después, esos 60 paseos al mes, si los multiplicamos por 12 meses que tiene el año, eran 720 paseos al año. Si estos 720 paseos al año lo multiplicas por 12 años que tiene tu perro, eran 8600 y pico paseos que le vas a dar a tu perro tirando de la correa. Así que es una barbaridad, ¿no? Por supuesto, tienes que solucionarlo. Si estás viendo este vídeo es porque tu perro realmente tira de la correa. Así que nos vamos a poner manos a la obra para que empieces de hacerlo bien, y empieces a solucionar este problema y poder empezar a pasear bien con tu perro, ¿no? Tranquilamente, a disfrutar del paseo. Antes de empezar, algo también que fue sorprendente. Vi un estudio, lo estuvimos compartiendo en la Universidad de Johns Hopkins, en Estados Unidos, que decía que en los últimos 20 años aproximadamente casi medio millón de personas habían acudido a un centro hospitalario. Déjame que lo lea. Mira, acudieron a un centro médico como consecuencia de lesiones a causa de pasear al perro. El 50% de los pacientes tratados eran adultos entre 40 y 64 años, y de este porcentaje, el 75% eran mujeres, ¿de acuerdo? Y mira, en su mayoría las lesiones llegaron precedidas de arrastres, enredos o tropezones provocados por la correa. Las lesiones más habituales en los adultos fueron fractura de dedo. He tenido un montón de alumnos que han llegado, de alumnas sobre todo, alumnos no he tenido creo ninguno, pero alumnas muchas, tanto o bastantes, varias, en presencial como en online, que han llegado después de tener fracturas en el dedo, de tener fracturas en los dedos de los pies, incluso hombro deslocado también. Fíjate lo que dice, esto es brutal este dato. Los adultos tuvieron fracturas en el dedo, conmociones cerebrales o traumatismos craneales, y esquince o distensión de hombro. O sea, no es ninguna broma, ¿eh? ¡Wow! Yo cuando vi este estudio me quedé flipando. Lo comparto con vosotros para que veáis que, hostia, no es algo que yo me invente. Entonces, fíjate, dice, provocados, la mayoría provocados por arrastre, ¿vale? ¿Y tú qué haces? ¿Qué estás haciendo cuando tu perro tira de la correa? Coge la correa y te la enrollas, ¿verdad? Y cuanto más vueltas lleva la correa, más sé yo, cuando veo un perro por la calle, que ese perro se porta mal. Porque si no, o sea, se porta mal. A ver, tira de la correa, da problemas. Que portarse mal, se porta, me he expresado mal, perdona. No es que tu perro se porte mal, tu perro hace lo que le parece, pero bueno, que no está entrenado a no tirar, ya me entiendes, ¿no? Fíjate, primera cosa que tienes que aprender, a llevar la correa de tal manera que si te arrastra, tú fíjate, esto, que tú lleves la correa corta y enrollada, no te garantiza que tu perro no vaya a tirar. De hecho, te ponen problemas. Lo que pasa es que tu subconsciente te envía una sensación que te está engañando, de estoy más segura, estoy más seguro con la correa, sí, porque el perro no se me escapa. Pero el perro va tirando y además la tendencia es a llevarlo corto. Entonces, te tengo que cambiar el chip, ¿vale? Si no, lo que te voy a explicar ahora, en unos minutos, el ejercicio que vas a hacer no te va a servir, porque tu perro tiene que aprender a ir con la correa destensada y siguiéndote a ti, ¿vale? Tanto sea, yo siempre recomiendo a los alumnos, pues, que, fíjate, coger la correa de no hagas esto, ¿vale? Correa así, venga, primera, correa así. Entonces, yo te aconsejo que lleves, nosotros trabajamos con correas de 2 metros y, bueno, con una técnica muy sencilla, la cortamos, ¿no? Entonces, cuando necesitamos que el perro vaya a nuestro lado, pues, correa cortita, que, oye, ahora puedes pasear, pero con la correa extensada, que es una técnica un poquito más avanzada. Alrededor tuyo, alrededor mío, perdón, pero la correa extensada y tú así vienes. Y cuando yo te indique, pues, oye, venga, junto, al lado, cogemos correa más corta y, pues, lo llevamos al lado, ¿de acuerdo? O sea, fácil, muy sencillo. Esto es el punto número uno que tienes que mejorar, ¿de acuerdo? Entonces, ahora voy a compartirte pantalla para que veas cómo lo hacemos con un alumno que se llama Chicano. Es un perro que no, verás que es el primer entreno que hace, no sabe hacer este ejercicio para que puedas modelar lo que estamos haciendo en la escuela presencial con un alumno de 7 años, por cierto, ¿vale? Con problemas, además, importantes, no solo de tirar de la correa, sino también de reactividad, de ladrar a perros y a personas. También te explico esto para que seas consciente de que, independientemente de la edad que tenga tu perro, él puede mejorar, que al final, simplemente es cambiar cómo haces las cosas, hacerlas de una manera que te entienda, ¿vale? Entonces, mira, te comparto pantalla, mírate esto, luego lo pones en práctica con tu perro y seguimos. Vale, pues, bueno, fíjate lo que os decía, estamos aquí con Carla y Chicano. Chicano tiene 7 años, ¿vale? Y, bueno, está empezando, ¿vale? Y ya verás qué le cuesta, pero, ¿qué tienes que hacer? Fíjate, como Carla observa que no se lía la correa en la mano, como te he dicho, que no has de hacer y como muy probablemente estés haciendo, ¿vale? ¿Por qué? Porque es que además, ahora, si Chicano le pega un tironazo, pues, oye, puedes soltar correa, puedes soltar correa y entonces, pues, al menos no le parte dos dedos, ¿no? Como le pasó a Fadela y como le han pasado a otros alumnos que hemos tenido, ¿vale? Entonces, fíjate, primero lo que buscas, le decimos yes para decirle que lo ha hecho bien y que le vamos a dar el premio, un pasito, punto, y lo vuelves a sentar y vas a hacer esto, fíjate. Premio la mano, junto, un pasito, punto. No pasa nada. ¿Qué? Muy bien. Ahora vas a empezar a hacer ya, junto, dos pasitos y caminas. Vale, fíjate, tú primero, pues, nada, te pones al perro como más o menos al lado tuyo, ¿vale? Ponte en paralelo a Chicano. Va, está ahí, muy bien. Vale, te pones más o menos en paralelo y le das unos premios para que quiera estar a tu lado, ¿de acuerdo? Luego le dices junto, das un pasito, lo sientas y le das otro premio. Ahora, cuando lo tengas hecho varias veces, empiezas dos pasitos, ¿vale? Venga. Ponte en paralelo a Chicano. Ahí. Sí, sí, muy bien. Venga, venga. ¿Junto? A ver. ¿Junto? 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 Muy bien. Perfecto. Vale, muy bien. Ponte en paralelo a Chicano. Muy bien. Vale, y sin hacerlo. Ah, ahí está. ¿Junto? ¿Junto? Un pasito, dos. ¿Junto? Muy bien. Te paras. Perfecto. Te vas a poner al paralelo a Chicano. Se te va a dar. Vale, es sencillo. Es sencillo esto. entonces decirte que si quieres acelerar el proceso y conseguir que tu perro no tire de la correa durante el paseo o necesitas que te ayude a solucionar algún problema con tu perro visita la página que te estoy dejando por aquí arriba también te la dejo abajo en la descripción de este vídeo y ahora quiero hacerte una pregunta dime en qué situaciones tira más tu perro tiran durante todo el paseo o empieza a tirar en situaciones concretas como por ejemplo cuando ve otro perro cuando ve una persona cuando ve algo que le gusta cuando ve algún movimiento déjamelo abajo en los comentarios que me va a servir para tener ideas y poder generar nuevos contenidos y bueno para todos los que estáis interesados en recibir mi ayuda de manera presencial y os podéis desplazar a la provincia de girona aquí en españa en la tarjeta por aquí arriba os dejo acceso y toda la información también abajo en la descripción de este vídeo estamos llegando al final te agradecer mucho que te suscribas y que compartas este vídeo para ayudarme a que el canal siga creciendo y yo poder hacer vídeos como este todas las semanas nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto en el próximo vídeo